¡Gracias! Es como esta canción Las dos salieron inspiradas desde el corazón Que me acerca más, que me eleva a ti, que me envuelve en el amor Es un amor que traspasa lo límite del sol Y hoy siento que estás dentro de mí Busque afianzarme en vez de huir Día a día más yo me entrego a ti, que soporta sin temor Lleno de amor y sereno está hoy mi corazón Frente a las circunstancias No importan las distancias Si tú estás yo tengo mi vida salvo Gracias por tu gran amor Frente a las circunstancias No importan las distancias Si tú estás yo tengo mi vida salvo Gracias por tu gran amor Oh 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 Es una bendición, es como esta canción Las dos salieron inspiradas desde el corazón Que me acerca más, que me eleva a ti, que me envuelve en el amor Es un amor que he traspasado el límite del sol Y hoy siento que estás dentro de mí Busque afianzarme en vez de huir Día a día más yo me entrego a ti, cruzo puertas sin temor Lleno de amor y sereno está hoy mi corazón Frente a las circunstancias, no importan las distancias Si tú estás yo tengo mi vida a salvo Gracias por tu gran amor Frente a las circunstancias, no importan las distancias Si tú estás yo tengo mi vida a salvo Gracias por tu gran amor Gracias Dios por estar en mi vida